Amigos de Aromaiza, ¿cómo están? Les saluda a su amiga Isa Rodríguez. Oigan, les quiero enseñar el sanitizador de manos o limpiador de manos de tips. Me encanta porque no huele tan fuerte como alcohol, como los geles antibacteriales. Este está súper rico y siempre traigo uno aquí en mi carro, siempre traigo en mi bolsa para todo. Pero también les quería decir que yo lo uso de aromatizante para el coche. Tengo este brochecito que trae un fieltro y ahí le puedes poner un poquito del gel y te va a oler a tips. Súper rico y ya nada más lo pones aquí en la ventila del carro, ahorita les enseño cómo. Y también yo tengo, miren, déjenles volteo la cámara, así quedó, ya quedó oliendo súper rico. Aquí lo puedes poner en la ventila del coche perfectamente y ahorita que tengo el aire prendido pues huele bien rico. Y también tengo este que me llegó en Young Living y también aquí le pongo el gel, el limpiador de manos y ya. O sea, no es un aceite.